Después de que Dan Bilzerian se ganara una fortuna como jugador de póker profesional Después de que Dan Bilzerian se alejara del mundo del póker y se reinventara a sí mismo como el rey de Instagram convirtiéndose en uno de los influencers más populares en todas las redes sociales Después de que Dan Bilzerian tuviera 129 mil suscriptores en YouTube, más de un millón de seguidores en Twitter y más de 32 millones de seguidores en Instagram al momento de esta grabación Dan Bilzerian es el hijo de 40 años de un writer corporativo o asaltante corporativo exiliado Dan ha logrado transformarse en una especie de Bruce Wayne mezclado con un Hugh Hefner para la era moderna de las redes sociales Este ex aprendiz de la marina de los Estados Unidos se describe a sí mismo como un capitalista de riesgo Y ahora es una de las estrellas más grandes de internet Sí, podrá parecerse un villano de James Bond, pero les aseguro que muchos están viviendo sus vidas indirectamente a través de sus perfiles de redes sociales que están llenos de chicas, cannabis, alcohol, armas y más chicas A lo largo de los años se le ha visto crecer y convertirse en un hombre muy exitoso Recientemente lanzó su propia compañía de cannabis conocida como Ignite Pero, ¿podrá Dan cumplir con su agenda diaria repleta de póker, alcohol y la compañía de muchas mujeres y las intensas exigencias de dirigir su propio negocio? Bueno, están a punto de averiguarlo ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es ¿Qué hacen ahora? Hoy vamos a hablar de un influencer súper querido y también muy odiado Dan Bilzerian Y ya sea que lo amen o lo odien, lo único que no pueden decir sobre Dan es que no llama la atención A donde sea que vaya es visto y escuchado Hoy ustedes pueden decidir qué es lo que opinan de él Asegúrense de hacerme saber lo que piensan sobre el episodio, sobre Dan, su vida y lo que hace ahora en los comentarios aquí abajito O mándenme un DM por Instagram o escríbanos en cualquiera de nuestras redes sociales oficiales Tenemos Instagram, Facebook y hasta TikTok Así es que vayan a seguirnos por allá Por lo pronto empecemos con este video Como mencioné anteriormente, los orígenes de la vida de Dan Bilzerian se parecen más a los cómics de DC o Marvel que a los humildes comienzos de un ser humano promedio Nació el 7 de diciembre de 1980 y creció en Tampa, Florida viviendo en una mansión de 11 habitaciones del tamaño del Palacio de Buckingham Con su propia cancha de baloncesto cubierta, jaula de bateo y vistas al lago Obvio, todos crecimos así, ¿cierto? Todo en todo, no es un lugar malo para llamar a casa por cerca de 20 años de tu vida Especialmente si durante la mayoría de ese tiempo, creas que seas rompido Su padre, el señor Bilzerian, era armenio y dueño de una empresa de robótica entre muchas otras inversiones Sin embargo, a pesar del privilegio bastante obvio de Dan, creció solo y a menudo estresado Eso es en parte porque como su padre estaba tan ocupado haciendo negocios exóticos y a veces ilegales, estuvo ausente casi todo el tiempo Sin embargo, cuando él estaba cerca, las cosas no eran mucho mejor Su actitud obstinada hacía que la convivencia fuera difícil para el resto de la familia Incluido no solo Dan, sino también su mamá Terry y su hermano pequeño Adam Dan le dijo una vez a GQ Básicamente no recibí mucha atención cuando era niño Supongo que por eso soy un lunático tan llamativo La única vez que su padre decidió pasar un buen rato con su hijo fue el día en el que lo llevó a la escuela para poder decirle que iría a prisión después de haber sido declarado culpable de nueve cargos de fraude fiscal y de acciones Gran tiempo de calidad juntos Gran tiempo de calidad Con su padre tras las rejas, Dan tuvo que soportar las constantes burlas de sus compañeros de clase y comenzó a desarrollar un disgusto por la autoridad al ser expulsado de dos escuelas en el lapso de un año Poco después terminó en una academia militar bajo la tutela de instructores Eventualmente su papá salió en libertad condicional y se mudó con su familia a Utah donde se compró una nueva compañía para comenzar de nuevo Pero en este punto de su vida Dan ya tenía un amor por las armas de fuego y después de un día llegar a la escuela con la ametralladora M16 de su padre en la cajuela de su auto para presumirla ante sus amigos Dan no solo fue expulsado de la escuela Se le pidió que nunca regresara al estado de Utah Punto Sin saber qué hacer Dan decidió unirse a la armada y comenzó a entrenar en el programa SEALS que se dice que es súper intensivo O sea, tres cuartas partes de todos los aprendices de SEALS no se gradúan Y Bilzerian finalmente se convertiría en otra estadística en ese sentido a pesar de pasar 510 días en capacitación Intentó el programa de nuevo pero lo abandonó permanentemente después de que se le imputara una infracción de seguridad Fue entonces cuando su carrera como jugador profesional comenzaría de verdad Dan dice que aprendió a jugar al póker después de inscribirse en la Universidad de Florida que fue su siguiente parada después de su tiempo en la marina Se estaba especializando en negocios y criminología pero para su segundo año estaba en la quiebra Se vio obligado a vender algunas de sus preciadas armas para poder sobrevivir Finalmente llegó a las mesas de póker con una intensidad sin igual Le dijo a GQ Tienes que quedarte en la quiebra para respetar el dinero Yo tenía un estilo en el que podía ganar mucho dinero si tuviera autocontrol Lo que dice Dan es que transformó los 750 que ganó vendiendo sus armas en 10 mil dólares Luego compró un boleto de ida a Las Vegas y logró transformar esos 10 mil en 187 mil dólares Con un montón de dinero para mantenerse a flote cómodamente Regresó a la escuela y a sus estudios mientras continuaba perfeccionando sus habilidades como jugador de póker Al final Dan nunca terminaría su carrera ¿La razón? Bueno, simplemente estaba ganando demasiado dinero con sus otras empresas A veces ganaba hasta 90 mil dólares a la semana y se preguntaba qué hacía en clase sentado y escuchando a sus profesores Luego en 2007 Dan realmente comenzó a ganar tracción y la atención de la multitud de póker de alto riesgo Después de aparecer en un torneo de ESPN Esa aparición llevó a un patrocinio con Victory Poker que a su vez lo llevaría a tener más oportunidades publicitarias Por ejemplo, una vez apostó 400 mil dólares en una carrera de resistencia con su abogado Luego hubo otro momento en que según los rumores nadó a través de un lago lleno de caimanes en la medianoche Desafortunadamente en esta historia tendremos que confiar en su palabra Ya que no hay imágenes que confirmen que eso realmente sucedió Pero eso está lejos de ser el único encuentro que ha tenido con estos reptiles de sangre fría Chequen este clip de hace solo un par de años Pues sí, si no dejan al caimán en paz va a tratar de protegerse A medida que este tipo de acrobacias o acciones se hacían cada vez más grandes También lo hacían sus apuestas en efectivo Una vez apostó millones de dólares en un lanzamiento de moneda y perdió Poco después pasó de los juegos de alto riesgo a los denominados riesgos sangrantes o algo así Organizados por multimillonarios y celebridades como Tobey Maguire, Nick Casavetes y Mark Wahlberg A lo largo de todo esto la leyenda de Dan continuaría creciendo cada vez más Una vez que Victory Poker cerró sus operaciones en Estados Unidos Dan simplemente trasladó sus locas apuestas y travesuras a sus perfiles de redes sociales recién creados Poco después cuando su nuevo amigo Mark Wahlberg estaba buscando inversores para su próxima película Lone Survivor Dan estaba más que feliz de invertir un millón de dólares a cambio de 8 minutos de tiempo de pantalla Y 80 palabras de diálogo Pero cuando su parte se eliminó los demandó Pero después abandonaría el caso diciendo que al final la película la había hecho ganar tanto dinero que ya no le importaba si aparecía o no en pantalla Un par de años más tarde puso el 20% de la entrada de 10 mil dólares para el prometedor póker star Jay Farber Quien ganó la serie mundial de póker 2013 Jay ganaría 5 millones de dólares y le daría a Dan un millón Probablemente fue el dinero más fácil que Dan haya ganado O sea, el hombre solo se sentó a ver a alguien más jugar póker mientras una mujer guapa le acariciaba la barba En 2018 Dan crearía una nueva empresa comercial Ignite International Brands Una empresa que se encarga de la marca, el marketing, las licencias, las ventas y la distribución de una amplia gama de productos de cannabis A pesar de que la industria del cannabis ha experimentado un crecimiento de alrededor del 38% anual en los últimos años La concepción de Ignite tuvo un comienzo difícil Cuando Forbes informó que la compañía iba a perder 50 millones de dólares en 2019 Pero en ese momento Dan parecía imperturbable Respondió comparando a Ignite con Uber con el siguiente tuit en donde dice que Uber no ha tenido ni un solo mes rentable y vale 80 mil millones de dólares A pesar de lo seguro que Dan estaba de su marca no impidió que la realidad llegara El año pasado tuvo que mudarse de una mansión que rentaba por 200 mil dólares al mes en Los Ángeles Y donde ha organizado algunas fiestas verdaderamente épicas a lo largo de los años Y aunque tuvo que sacrificar su casa de fiestas, su marca Ignite sorprendería al mundo cuando se recuperó a principios de 2021 Y registró ingresos en el cuarto trimestre de alrededor de 10.1 millones de dólares Dan por supuesto que estaba más que feliz de compartir estas noticias con sus haters Después de expandirse al mercado asiático el año pasado y establecer una nueva red de distribución Estas innovaciones lograron salvar este negocio que alguna vez tuvo problemas Y establecieron a Dan como el hombre con el toque de midas Porque sí, todo lo que toca se vuelve oro Actualmente Dan le está dando los toques finales a su primer libro tentativamente titulado The Setup Pero todavía no se sabe cuándo será su lanzamiento Así que supongo que tendremos que esperar un poco más para saber con certeza de qué se tratará este libro Tal vez no hable de mujeres, dinero, armas, póker, cannabis y más mujeres Y nos sorprenda con contenido diferente ¿Qué piensan ustedes? Asegúrense de decírmelo en la parte de los comentarios Por lo pronto yo me despido pero nos veremos en otro video Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto Bye